La realidad es que tenemos que pasar por varias etapas. Las empresas que están consideradas como esenciales, esas empresas siguen operando, empresas o giros siguen operando, las vamos a estar monitoreando, seguimos monitoreándolas, son esenciales. Las tres nuevas giros o sectores que se acaban de considerar como esenciales, que es construcción, minería y autopartes, iniciarían un proceso de preparación y capacitación del 18 de mayo al día primero de junio, para iniciar operaciones el primero de junio. Pero para iniciar operaciones, esos sectores tienen que pasar al seguro social por plataforma y subir una serie de informaciones que le están pidiendo. Es una autoevaluación que va a pedir el seguro social, que tenga, es como una certificación que tienen que tener las empresas para poder arrancar. Esas empresas, eso van a tener incluso que tener capacitado al personal, van a tener que buscar que el personal en un momento determinado esté preparado para poder entrar. Ahora, es muy importante mencionar que tiene que ser un proceso gradual y ordenado. No podemos el día primero de junio abrir la puerta y meter a dos mil o tres mil gentes en una planta. Tiene que ser poco a poco y vamos a ir estableciendo en ese momento los lineamientos para poder trabajar. Paralelo a eso, y es la siguiente etapa. A partir del primero de junio se abren los semáforos que definió la Secretaría de Salud a nivel federal. Esos semáforos, si el Estado está en verde, podrán entrar otros giros a operar. ¿Qué son los comercios? ¿Qué son los centros comerciales? ¿Qué son los cines? ¿Qué son lo que no esté operando ahorita? En un momento determinado hay varios rubros, estéticas, hay una serie de negocios que se tienen que abrir, poco a poco igual, pero siguiendo un protocolo, un protocolo de salud, y posteriormente tendrán que subir la información también al Seguro Social. Pero ahorita, por lo pronto, pues vamos a prepararnos para que todo el mundo conozca esos protocolos. Ahora bien, ¿cuáles son los protocolos? ¿Quién los tiene? Esos protocolos los estamos preparando aquí con el equipo de la Secretaría y con gente de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Trabajo, de las cámaras empresariales, para que podamos tomar en consideración todas las opiniones de toda la gente. Porque nosotros podemos decir, le tienes que poner una mascarilla de este tipo y la estética no va a poder comprarla, no va a tener dinero. Entonces, tiene que ser práctico, tiene que ser algo que realmente podamos, que se adapte a las necesidades y a las condiciones de la gente, para que podamos operar. Pero sí, por ejemplo, si a la estética le dicen, no puedes meter más de dos personas a la vez en la estética, tienen que cumplir con ese protocolo. Entonces, por ahí vamos, estamos trabajando, ha habido confusiones, tenemos que reconocerlo. A partir del próximo lunes, vamos a tener esos protocolos por sectores, comercio, industria, aquí en la Secretaría, y los vamos a subir en línea, para que la gente pueda, en un momento dado, disponer de ellos. Ahora bien, sobre todo, nos hemos dado cuenta, en el transcurso de estos días, que hay comercios que siguen, abriendo, y que no son precisamente esenciales. Eso es una pena, pero eso es lo que nos puede provocar, que en un momento dado, se nos corra la epidemia. Tenemos que tener cuidado, entendemos la necesidad económica de la gente, y la necesidad de abrir sus negocios, pero sí tienen que tomar en cuenta, que están poniendo en riesgo, no nomás a otros, sino también a ellos mismos y a sus familias. Ahora, ¿cómo contrastar precisamente, el tratar de cumplir con esta cuarentena, con estas medidas de higiene básicas, con la necesidad que tienen, sobre todo grupos vulnerables, donde van las manifestaciones, sabemos desde hace ya algunos días, hoy en la mañana se da una, con un casarelazo, ayer fue con los músicos, ayer fue con los ambulantes, de las cuatro juárez, ¿se es complicado o no? Totalmente, y no hay recurso que alcance, para poder apoyar a tanta gente, que tiene necesidades, la realidad es que, tenemos que empezar a visualizar, que tenemos otra realidad, y que tenemos que empezar a buscar, cómo podemos apoyar a esos grupos, estamos trabajando también, en la búsqueda de opciones, para empleos temporales, pero la realidad es que, todo gira alrededor de los recursos económicos, y ahí es donde nos atoramos. Están llenos.